Quiero que me digas toda la verdad Tú sonríes pero en realidad Nada de eso es verdad Sé que tienes el corazón roto Que otro no puedo ver Lo que yo veo en ti Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tiendes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú, tú, tú Tú eres puro arte Tú eres puro arte, eres puro arte Cambia esa forma de pensar Deja que yo te vuelva a enamorar Tan solo te pido una oportunidad Quiero a tu lado defender el tiempo Es pura verdad lo que yo siento Por besarte yo me estoy moviendo Por poderte tener una y otra vez Y si tú supieras lo que yo siento Que cuando me miras se me paraliza el tiempo No dudarías ni un solo momento en ser Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú, tú, tú Tú eres puro arte Tú eres puro arte, tú eres puro arte Quiero que me digas toda la verdad Tú sonríes pero en realidad Nada de esto es verdad Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú, tú Tú eres puro arte Oh 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 Tú eres puro arte, puro arte Quiero que me digas toda la verdad Tú sonríes pero en realidad Nada de eso es verdad Sé que tienes el corazón roto Que otro no puedo ver No quiero, veo en ti Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tiendes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído Que tú, 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 tú eres puro arte Tú eres puro arte, eres puro arte Cambia esa forma de pensar, deja que yo te vuelva a enamorar Tan solo te pido una oportunidad Quiero a tu lado detener el tiempo Es pura verdad lo que yo siento Por besarte yo me estoy muriendo Por poderte tener una y otra vez Si tú supieras lo que yo siento Que cuando me miras se me paraliza el tiempo No dudarías, no dudarías La princesa de mi cuento Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído Que tú, 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 tú eres puro arte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú eres puro arte, puro arte Quiero que me digas toda la verdad Tu sonríes, pero en realidad Nada de esto es verdad Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú Tú eres puro arte Oh, 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 oh Eres puro arte, eres puro arte Tú eres puro arte, eres puro arte